Música Nací en Montevideo el 26 de junio de 1985 Me crié en el campo, fui a una escuela rural Una familia muy humilde pero trabajadora Toda mi infancia la viví ahí Después de asistir a la escuela 73 Esa escuela rural que me hizo valorar muchas cosas El trabajo más que nada, el ser rural El sacrificio era lo primero que uno valoraba Y después fui a la UTU La escuela técnica de acá de Santa Lucía La escuela industrial Y bueno, conservo muchas amistades desde la infancia Siempre mis sueños fueron relacionados al deporte Me gustaba poder haber sido futbolista Me consideraba un estudiante bastante responsable En la época que hice la escuela, hice la UTU No seguí ninguna carrera porque siempre me gustaban otras cosas Que sean al aire libre y de más trabajo Si bien tuve la posibilidad de estudiar, no las aproveché Mi primer acercamiento con el deporte fue Atrás de una pelota Toda mi vida, desde mi infancia tuve con una pelota Vivía en un pueblo chico, de poca gente Pocos niños para jugar en ese tiempo Y bueno, la pelota era mi compañía todo el día Dominándola, haciendo pirueta Amaba la pelota Y bueno, después de que me vine a la ciudad, Santa Lucía Que yo me crié en Paso de Pache Que a 12 kilómetros de acá de Santa Lucía Me vine acá Y bueno, empecé a encontrar otros lugares Donde poder jugar, donde poder entrenar Me fiché en un cuadro que se llama Dinamarca Que estábamos acá Y fuimos a competir a Progreso, a las Piedras Nunca pude ir a Babi Fútbol de chico Pero siempre tuve sueños de ser futbolista Como había dicho Y dormía con la pelota Hasta que bueno, estaba trabajando en la UPM La planta nueva de celulosa de Conchilla Estaba oficial herrero Me lesioné una rodilla, ligamento y menisco La cual me operaron Estuve cinco meses de rehabilitación En ese periodo no pude hacer deporte No pude hacer fútbol, que era lo que me gustaba Y bueno, siempre esperanzado Buscando solucionar ya lo de la rodilla Y arrancar de nuevo, porque yo siempre fui De salir rápido de todo y buscar la salida Hasta que en ese periodo Que estaba esperando recuperarme Tengo un accidente, el 21 de enero del 2013 Regresando desde Montevideo hacia el interior En una curva pronunciada Que hay antes de llegar por la ruta 5 Veníamos de un baile El chofer se duerme del auto Se va por la curva Dio muchas vueltas del auto Yo no me di cuenta de nada Porque venía dormido, no tuve reacción Y bueno, cuando me desperté Estaba con el cinturón puesto de seguridad Lo que fue lo que me causó la lesión Cervicalcia 667 Que fue lo que me dejó sin movilidad en las piernas Si quedé con sensibilidad Fue una lesión incompleta Pero bueno, en el momento reaccioné al despertar Había gente alrededor, lo que me acuerdo Todo el auto aplastado encima mío Ahí me desvanecí en el auto Sin saber lo que me había pasado Y departé en el resonador magnético del hospital Sin saber nada de lo que realmente me ha pasado Hasta que bueno, departé en CTI Ya sin movilidad en las piernas Bueno, estuve 20 días internado Salí del hospital Con sonda, pañales Bueno, todo un montón de cosas Que pensé en mi interior Pensaba la posibilidad de recuperarme Porque siempre, bueno Yo le puse el hombro a todos los problemas Y siempre busqué las soluciones Antes que nada Y bueno, veía que podía salir de esa situación Hasta que vi un traumatólogo por primera vez Después del accidente Después de estar con toda esa lesión Que me había debilitado mucho Y me dijo de caminar Uriate, Cris Eso no va a volver a caminar más Eso fue un shock tremendo En el momento que me lo dijo Y bueno, ahí ya como que me dio un impulso A seguir con lo que tenía Y a tratar de buscar otra salida Y bueno, ahí Yo nunca fui a decir que no a nada Y todo lo que se me iba presentando Lo aprovechaba como para rehabilitarme Si bien acá no hay centros de rehabilitación Muy importantes en Uruguay Y son costosos Y no hay medio de transporte Y falta mucha cosa para recuperarse Todo lo buscaba como rehabilitación Cada movimiento que yo hacía Trataba de que sea como rehabilitación Desde poner un tornillo O arrojar la tapa de la botella Porque bueno, si bien la lesión Te afecta a los cuatro miembros Yo creo que la movilidad de las manos La agarré al no quedarme En el momento nunca tuve un antibajo Traté de siempre recuperarme Hasta que me invitaron a ir a Guitarra y Cuero A la Casa de la Cultura Acá de Santa Lucina Y bueno, dije que sí Apenas moví el pulgar Y traté de ir moviendo los otros dedos Con la guitarra Fui agarrando más motricidad Y todo lo que se me iba presentando Lo iba agarrando para rehabilitarme yo Y anímicamente estar concentrado en otra cosa Después quise seguir rehabilitándome A través del deporte Y buscando más salida Y bueno, se acercaba Un amigo que estaba en Silla Rueda También de acá de Santa Lucina Que me hice después amigo de él A invitarme al Quad Rack En Silla Rueda Un deporte También para agarrar más Motricidad en todos los miembros Y agarrar más resistencia Y más fuerza Bueno, el deporte ya por sí me gustaba Me fui hasta Canelone Y al mes más o menos Ya salió un evento en San Pablo No, en Niterói, perdón Río Janeiro Bueno, me sumé Primer viaje Primero experiencia en avión Con todo el equipo Personas que recién nos conocíamos A mí me clasifican en Corrackby Como el primer deporte paralímpico Clasificado en esa categoría Hasta que al tiempo También me hacen otra invitación Al kayak Que es la disciplina de esparacanotaje Empecé a remar acá en Santa Lucía En el club náutico de acá A buscar que Que veía que estaba agarrando Más motricidad Más equilibrio Que tenía más independencia A agarrar fuerza en los músculos Hasta que, bueno Me invitan a hacer Canotaje Y a los 2-3 meses Que ven que Yo voy cambiando de bote Que voy agarrando estabilidad en el agua Voy agarrando fuerza Me invitan a un campeonato en San Pablo Ahí obtengo bronce en el 2015 Y bueno, me enfrenté A grandes atletas paralímpicos Ya tetras campeones del mundo De allá de Brasil Y bueno, ya me empezó a gustar El desafío De sumar nuevas metas En el deporte Y seguir Agarrando experiencia Y bueno Todo lo que iba conociendo En ese entorno De amistad Y lo que iba haciendo Que nunca pensé que lo iba a hacer De poder viajar De poder viajar por medio de otro país De todas esas cosas Que me fueron cambiando la vida Y hasta que Me invitan a Autodeporte En ese medio También hice surf adaptado También hice No competitivo Pero sí recreativo Que a mí me gustaba Hacer todo lo que me propusiera Bueno, ahí me metí en el Para-rowing Que se llama Remo Clásico Me invitan acá Al lago Calcaño Primero arranqué En el Montebeo-rowing Y bueno Me fui Y al tiempo Una entrenadora de México Que estaba allá Que es Uruguay Me invita para Para ir a Italia A un campamento De arremo De aprendizaje y desarrollo Allá me fui 10 días Me dice Tenés que conseguir los pasajes Empecé a A llamar a uno A otro Sin conocer a nadie Hasta que me apoya A la UNIT La Unidad de Normas Técnicas Y allá me fui solo A Europa por primera vez Sin nadie Me fui hasta Madrid De Madrid a A Malpensa Y una nueva experiencia Con otro deporte Y así se me ayudan Dando la oportunidad Bueno En todo este periodo De deportes Que iba participando También soñaba Con tener Una bicicleta Poder pedalear de nuevo Que era una de las cosas Que veía Pero estaba como Lejos de mi alcance Por el costo Que vale Mucha plata Una bicicleta Y hay que importarla Entonces bueno Se dio la posibilidad De conocer a Paula Luzardo De Cilda Polier Que estaba a través Del Senado Y ayudas técnicas Con una gente También que me dice amiga Que se encarga De recauchutar Cosas de Noruega Que a través De una ley Que hay en Noruega Le cambian Los elementos Ortopédicos Cada un año Bueno Estos uruguayos Que están allá Se encargan De mandar para acá Y poder Contribuir con el país De una forma Muy buena Porque son cosas Que son Están muy lejos De alcance De cualquiera Que tiene un accidente Por el costo Entonces esta bicicleta Se dio esa posibilidad Que había una Inclusive Carlos Caballero Que es el que se encarga De encontrar De recauchutar Todo eso Este Me manda la foto Si me gustaba Y bueno Yo la vi Quedé deslumbrado Con la bici Y me dice Te la voy a mandar Me la manda A través de un container Acá en ayudas técnicas En el Senado Está Ricardo Tonelo Con Magalí Un montón de gente especializada Que se encarga De probar los elementos Y bueno Parecía mentira Que había obtenido Esa bicicleta Cuando me la traen Este La bicicleta Tenía como una asistencia Para poder Ayudarme al respecho Y todo Porque en Noruega Hay mucha Mucha bajada Y subida Este Que necesitan asistencia Si no Tienes que hacer Mucha fuerza Bueno Me vino sin el cargador Esa bici Y empecé a andar En el modo bicicleta Común Y bueno Muy Este Sentir ese viento De nuevo En la cara En esa En esa bajada Sentir esa independencia De vuelta Al aire libre Pegaleando Era como Algo soñado No podía creer Que era Afortunado De tener esa posibilidad Bueno Después de que Obtuve la bicicleta Esta Que no No creía nunca Que la iba a tener Me empecé a poner Desafío De poner Un día hacer Tres kilómetros Otro día cinco Hasta que Bueno Llegué a hacer Más de setenta kilómetros En la bicicleta Hasta que Juan Wecker Un muchacho Que organizaba Fondos acá De Santa Lucía En bicicleta Me dice ¿No te gustaría Participar en un gran fondo De sesenta kilómetros Que era una vuelta Por Zarrillo Santa Lucía Le digo Bueno Me encantaría Me entrené Durante ese periodo Dos o tres meses Para estar preparado Para llegar Y la verdad Que es una tremenda experiencia Con todo el pelotón De ciclistas que había Y yo Involucrado en ello Inclusive Hasta ni pensé Que podía dejar Dejar alguno Para atrás Que se Que se cansó un poco Y bueno Y llegué Que era el objetivo mío Dos horas Tenta y algo Fueron que demoré Los sesenta kilómetros Y la idea Y la idea mía Es seguir Haciendo carreras Así de ese tipo Y demostrar Que bueno Que más allá De las limitaciones Podemos hacer Todo lo que Nos propongamos Bueno Mi pasión por el deporte Y las ganas de vivir Me llevaron a conocer Otros países Fui bien afortunado Realmente Después de la lesión Que tuve Poder Bueno Viajar con el Quad Raibi Por primera vez La hacienda La tuve en el 2013 En el 2014 Ya estaba viajando A Niteroi En Río Janeiro A competir con Quad Raibi En silla rueda A conocer un mundo Diferente De la discapacidad Y el deporte adaptado Después me metí En el paracanotaje En el 2015 Fui a San Pablo A competir Y seguí En ese En esas aventuras De poder viajar Por toda Sudamérica En distintas disciplinas Después Bueno Con el Rai Fuimos varias veces A Tigre Fuimos a Palermo Distintos lugares De Argentina A competir Con el canotaje Fui varias veces A San Pablo Nordelta También En Senada La Plata Y después En el Pararrowing Que es el ritmo clásico Ya tuve La experiencia De poder viajar a Europa Por primera vez A Italia Malpensa Al lado Gavirate A 28 kilómetros De Milán Me fui Me fui para el solo Hasta allá De acá Bueno Me tomé un vuelo A Madrid Al aeropuerto Baraja Y de Baraja A Malpensa Al aeropuerto Y ahí ya me estaban esperando Y todo solo Siempre fui un tipo aventurero Que me gustó Conocer otras costumbres De otras cosas De todo el mundo Y hacerme amistades Que hasta el día de hoy Las tengo Que eso es lo que más Me importa a veces Generar esos vínculos De amistad Que son los que a uno Le llena el alma Prácticamente Bueno En todas estas Travesías deportivas Que me han llevado En este correr De los años Después de mi lesión He ganado trofeos A nivel nacional Y a nivel internacional Los más destacados Que me acuerdo Que fue la primer medalla Fue bronce En San Pablo Compitiendo contra Tetra campeones del mundo Bueno Eso me motivó A seguir Tratando de sumar desafíos Y poder ganar Plata En Ensenada a la Plata En Remo Olímpico Que también Ese no lo nombré Que fue En canoa Tipo javaiana Ahí que corría una carrera Después En Río Janeiro Con Raibi También tuve Este No podio Pero sí Una participación especial Sobre el Campamento de desarrollo Y aprendizaje En Italia Que bueno Ya por el hecho De recién haber ido A probar el deporte Y haberme clasificado Como primer deportista Uruguayo En esa disciplina También tuve Un diploma Obtenido Y bueno Todos los diplomas A nivel nacional Carreras de 200 metros En el lago Calcaño De canotaje Tuve muchas Campeón en velocidad Y A nivel nacional Bueno Todos los departamentos Paso de los Toros 33 San Gregorio Santiago Vázquez Salto Bueno Casi todo departamento Que tiene Deporte acuático Ahí me integré Y bueno El premio mayor de todo Siempre fue La amistad De cada uno De esos grupos Que me fui Haciendo Como siempre he contado Y he dicho Que siempre he sido Afortunado En cada una De las cosas Que me ha tocado vivir Que yo la he buscado Por ponerle Ese positivismo De salir adelante Y se me han dado Las cosas Y se me ha dado También poder viajar Por el mundo Y por Europa Y bueno Tengo varias anécdotas Buenas y malas Pero siempre Las tomo como buenas Porque bueno Son cosas que te pasan En otros lugares Que ni pensaba llegar Y son lugares soñados Que yo ni pensé De como mirar Un partido de Barcelona Boca en el Camp Nou Como poder Ir al Louvre de Francia Entrar Y estar rodeado De gente La Mona Lisa Ahí esa pintura Tan famosa Que yo no entraba Porque tenía prioridad Y aprovechaba De entrar a los lugares Gratuitamente Porque en Europa Siempre tenés Un acompañante gratis Bueno Estaba en esa rueda De gente Apenas podía ver La pintura Hasta que Dos que estaban ahí Cuidando la pintura Me hace una seña Que entre Abre una piolita De un círculo que había Y bueno Entré y quedé En el medio De toda la gente Y al costado de la pintura Me pude sacar Unas fotos ahí Y como esas cosas buenas Así que Se me dieron Porque capaz Que estoy en la silla rueda O capaz que Nunca se sabe El destino de cada uno También me pasó De entrar al Museo del Vaticano Y algo insólito Pasar entre medio De la multitud de gente Rodeado de personas En pleno verano En agosto del 2018 Y sentir algo Que me cae de arriba De un balcón Y mirar para arriba De una persona Que había vomitado No sé qué pasó Hasta el día de hoy No supe Y bueno Quedar enchastrado De un vómito Que me cayó Y tomarlo como con gracia Porque es increíble Que justo me haya caído A mí Que era el único en silla Que pasaba por ahí Entre tanta gente Y ahí subir a un baño Bañarme todo Sacarme ese olor De arriba Si tengo un amigo Que siempre me haya acompañado Y que sea un favorito Para mí En realidad no tengo favorito Porque tengo amigos En toda la disciplina Y estoy rodeado de amigos Por suerte Pero sí a la hora De elegir a alguien Que quizás me ha acompañado En más competencia Puede ser En el Cuadra Ivy Rodrigo Rivero Que es un amigo acá cercano Que siempre me apoya Lo más duro Que me tocó vivir En el deporte Fue meterme en una carrera 200 metros En canotaje Fue en Nordelta En Argentina Que era un oleaje tremendo Todo se da vuelta Todo se caía Y bueno Yo ahí tratando De llegar a los 200 metros Medio torcido Medio Que apenas pudo llegar Pero se logró Pero fue un susto Bastante grande Después Un deportista Que yo elige A uruguayo Que me guste En realidad tengo muchos Pero me gustaría Quearme con la alfonsina Matonado Que es tremenda Atleta paralímpica Y también un luchador Que ha peleado abajo Que es Gastón Reina Elijo a esos dos Después Mundialmente Un deportista Que me guste Y que tenga Mucha admiración Es Fernando Fernández Un deportista brasilero Que es tetracampeón del mundo Que era un modelo Dolce Gabbana Que ganó un gran hermano Inclusive brasilero Que se dedicó Al deporte paralímpico Y ganó tres veces mundialmente Y es un monstruo Por su humildad Y buena gente ¿Cuál es la prueba más dura Que me presentó la vida? Bueno Haber perdido a mi abuela Lamentablemente Que lo asumí Pero me costó Y someterme a quimio A radio De un tumor De cáncer Que bueno Fue duro Pero bueno Pudimos salir adelante Y me metí En cada una De las personas Que pasan por eso Y la verdad Que fue lo más duro En realidad Todos los logros De mis cosas Siempre quiero Agradecerlo A todos los que han estado A mi lado Como a la familia Como a los amigos Mi abuela fue Un pilar fundamental En mi vida también Bueno Que la perdí en el 2020 Lamentablemente Después de eso Que perdí a mi abuela También me vino Una enfermedad También muy dura Que mucha gente La está peleando Hasta el día de hoy Que es el cáncer Que tuve un tumor De colon Que fui internado Y tuve como que Dejar el deporte Un poco de lado En ese momento Fue una intervención Quirúrgica Que me tuvieron que hacer Bueno Agarré un hongo En el pulmón Montones de cosas Y bueno Ahora estoy de vuelta Retomando Todo lo que es deportivo Pero bueno El ser agradecido Por cada una De las cosas Que uno vive Eso te lleva también A que te vengan Otras cosas buenas Porque bueno El ser agradecido A los que siempre Estuvieron al lado mío Porque cada cosa Que a veces yo no podía Porque no puedo decir Que todo lo logré solo Porque siempre hay gente A tu alrededor Que está para brindarte La ayuda O decir Bueno vamos Animate que yo te subo La escalera Que somos dos o tres Vemos la forma Y bueno Montones de personas Y las cosas que yo Obtuve De sillas de ruedas Y todo Quiero agradecerle A Ricardo Tonel O a Carlos Caballero A toda la gente De Senar Que está ahí Que no me ayuda a mí solo Sino a otras personas Que quizás tienen La misma voluntad que yo Pero no pueden Porque no tienen El accesorio Para salir adelante Que eso es lo más Costoso a veces La persona tiene Toda la motivación Pero no tiene los elementos Pero bueno El salir a buscarlo También implica De tener voluntad Para que ellos Las cosas lleguen Porque si yo no me movía Y conocía personas Iba a un lugar Iba al otro Nada de lo que yo tengo O lo que he logrado Me iba a llegar Pero a toda esa gente Que realmente Quiere salir adelante La salida está en Moverse En llamar En buscar En no esperar Que te traigan las cosas Y bueno Yo creo que el mensaje Que puedo dar Más allá de De lo que yo he vivido Es que Busquen esa salida A través de De no Obtener que Le lleven las cosas Al lugar Sino de salir por ella Todo lo que se propongan Creo que lo pueden lograr Si tienen Esperanza De salir adelante Y seguir viviendo ¿No?